Uncle Beats on the beat Oye, desde un principio Siempre estuve bien presente Fui a lograr todos mis sueños Gracias a mi Dios y a mi Santo Que nunca me dejan solo Soy el Camilara Esta es la versión 3 Ya saben Hasta alcanzas Siempre le agradezco a mi Dios y a mi Santo Porque ser humilde me hizo llegar tan alto Mente positiva cada que me levanto Apenas 22 y ya yo he logrado tanto Siempre le agradezco a mi Dios y a mi Santo Porque ser humilde me hizo llegar tan alto Mente positiva cada que me levanto Apenas 22 y ya yo he logrado tanto Y yo no me quejo Aunque le he batallado Simón si le he sufrido Pero todo lo he aguantado Embajadas y subidas Pa' nada me ha aguitado No había nada que perder Tenía que ser aferrado Poco a poco fui creciendo Dando buenos resultados Me hice un empresario Siempre al jale dedicado Ahora soy el queretano El que no tenía nada El que la vida le cambió Le salió bien la jugada No me diga presumido No más porque me ve bien Lo que tengo me he ganado Aquí ando chambeando al 100 Mía es la compañía Pero también le trabajo No olvido mis inicios Que le empecé desde abajo Mandé a hacer una troca Todita a mi manera Bien personalizada Por adentro y por fuera Disfruto bien machín Porque antes yo no podía El apoyo no me aparte Bien presente mi familia Siempre le agradezco A mi Dios y a mi santo Porque ser humilde Me hizo llegar tan alto Mente positiva Cada que me levanto Apenas 22 Y ya yo he logrado tanto Siempre le agradezco A mi Dios y a mi santo Porque ser humilde Me hizo llegar tan alto Mente positiva Cada que me levanto Apenas 22 Y ya yo he logrado tanto En un racer me paseo Zumbando me ven la ruta No todo es trabajo La vida se disfruta Ando en el ambiente Las morritas se suben Salgo y pongo mis rolas A todo volumen Ya salió otro jale Que mi Dios me acompañe Soy profesional Que no quede ni un detalle Siempre buena gente Con los trabajadores Hay que cuidar la raza Cada día hay que ser mejores Mis padres un ejemplo Que siempre voy a seguir En todo me apoyaron Los que confiaron en mi Los quiero ver contentos Que ellos vivan feliz Por eso le trabajo Y me la rivo bien machín No me voy a rendir La frente bien arriba Ver lo que he logrado Bastante me motiva Gracias mi señor Por todo lo que me das Tengo lo suficiente Pero yo quiero más Siempre le agradezco A mi Dios y a mi Santo Porque ser humilde Me hizo llegar tan alto Mente positiva Cada que me levanto Apenas 22 Y ya yo he logrado tanto Siempre le agradezco A mi Dios y a mi Santo Porque ser humilde Me hizo llegar tan alto Mente positiva Cada que me levanto Apenas 22 Y ya yo he logrado tanto Oye Oye Para despegar los pies del piso Un saludo pa' todo Mi querido Querétaro A donde nos guayamos De la versión 3 De Kavilar Pa' toda mi familia Que siempre está pendiente Y a la orden conmigo Con todos los camaradas Nos vamos a la ruta Nos vamos a tomar Que andamos Bien firme Ya Ya no le traigo Ya no le traigo